Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco, y el día de hoy les traigo otra recomendación para el fin. Esta sección en la que les recomiendo películas, series, libros, videojuegos o algo más, no para seguir estudiando, pero para poder relajarnos. Sin embargo, sí seguir entendiendo algo de salud, algo de medicina o algún otro tema relacionado. Y el día de hoy les traigo una recomendación de una película de Netflix, un documental, pero esta vez es una docuficción, es decir, una mezcla ahí entre un documental puro y una película de ficción. Y de hecho, esta película del día de hoy, de hecho, fue nominada a los Oscar y a los premios Goya, de Mejor Película Iberoamericana en la parte de documental, porque realmente es una película que nos transporta, que nos enseña, pero de una manera muy agradable, muy sencilla, muy afable y muy tierna también. Entonces, el día de hoy, mi recomendación es El Agente Topo. El Agente Topo está en Netflix, entonces lo pueden ver inmediatamente. Esta es una docu-serie o más bien una docu-ficción en la que nosotros seguimos a el protagonista Sergio Chami, que es un hombre de 83 años, que es elegido para infiltrarse en un asilo de ancianos allá en Chile y ver cómo están tratando a los habitantes de ese asilo de ancianos, a petición de la familia de una de las mujeres que está ahí internada, que sospecha o que abusan de ella o que le roban o que algo más está sucediendo. Entonces, seguimos la aventura de Sergio justamente entrando a esta residencia para adultos mayores, buscando a su objetivo, a la persona que tiene que investigar, pero, por supuesto, en el camino, el tiempo que pasa ahí genera lazos muy fuertes con los otros habitantes que están en este mismo asilo. Ahora, de pronto, las historias que nosotros vemos de asilos y de adultos mayores usualmente son muy trágicas en el sentido de que siempre vemos abuso, que los maltratan, que les roban, etcétera, y de hecho así empieza esta película. Empieza de manera bastante graciosa, seleccionando a la gente antes de que Sergio sea el elegido. Ya desde ahí sabes que la película es más tranquila, tiene un tono bastante ligero, pero incluso ya en el asilo, a diferencia de la gran mayoría de películas, aquí vemos, y no les quiero hacer demasiados spoilers, pero vemos que los problemas que viven los adultos mayores ahí no son realmente el abuso, lo cual me parece una perspectiva bastante fresca. Sin embargo, sí podemos ver todas las limitantes naturales y biológicas que de pronto encontramos en esta población de adultos bastante mayores. La mayoría de los protagonistas de la película, personas reales, van a tener más de 80 años en muchos casos. Y entonces podemos ver sus personalidades, lo que les gusta, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Y partimos desde personas que son completamente independientes, de nuevo como Sergio, que a los 83 años va y viene, y digamos lo único que tiene un poco como limitante, es que recientemente falleció su esposa. Pero vemos también el otro aspecto, el otro lado de la moneda en el cual tenemos habitantes de este asilo que ya están en condiciones de discapacidad muy, muy severa. Y entonces este documento nos lleva a través de, de nuevo, las vivencias que tiene Sergio dentro de este asilo, cómo se va conectando con las personas que están ahí, porque él es una persona buena, una persona caballerosa, una persona amable. Y entonces les ayuda a mejorar su vida, los escucha cuando no tiene nadie que los escuche. Trata, gracias a la comunicación que él tiene con el investigador privado que lo contrató, trata de conseguirles cosas a los habitantes de este asilo. Y vemos cómo los ayuda en sus momentos difíciles de soledad, de tristeza, trata de apoyarlos. De esta manera, la directora Maite Alberdi no solamente hace que nos encariñemos con los habitantes del asilo, sino que también cuando suceden las cosas que pasan en este tipo de poblaciones, pues nos duele también más. Cuando hay de pronto algún infarto cerebral, cuando algún habitante muere, cuando algún habitante tiene un accidente, se pierde, etcétera, pues lo sentimos mucho más, porque son personas que no solamente vemos como sujetos del documental, sino ya los vemos casi como amigos a través, por supuesto, de la perspectiva de Sergio. Y entonces podemos entender lo que nos permite ver de manera muy específica este documental, de manera indirecta. Es decir, no es que se plantee como ese subjetivo, sino que a través de estas vivencias nos hace recorrerlas también. También es, uno, la situación social que viven nuestros adultos mayores en los asilos, fuera del abuso, a veces simplemente el abandono de las familias o el abandono de los amigos y ya no tener afuera de ese asilo personas con las que estás conectado. Y también la parte biológica, la parte de las enfermedades, de los accidentes, de las cosas, de las demencias, las apnesias y demás, todo esto nos lo presenta de una manera muy humana y muy natural. De nuevo, no quiero spoilearles o hacerles spoilers de la película antes de que la vean, porque realmente la súper recomiendo. Realmente, incluso con los spoilers, es más importante ver la manera en la que se genera y la manera tan tierna y a veces tan graciosa en la que lo presentan. Más allá de la trama, que la trama hasta cierto punto puede ser predecible, en el sentido de que estamos hablando a veces de personas muy mayores que ya tienen muchas enfermedades y eso ya podrán adivinar qué es lo que puede suceder con ellos. Pero no, los humaniza y nos pone en sus zapatos. Y eso creo que realmente es invaluable para una pieza y un documental de este tipo. Más allá de mostrarlo de la manera cruda, creo que esta manera de presentarlo es realmente muy eficaz para que nosotros entendamos y realmente caminemos en los zapatos de estas personas al menos un tramo. Entonces, bueno, esta es mi recomendación del día de hoy. Espero les guste. Si no quieren ver algo así, si quieren ver algo diferente, algo a lo mejor más profundo, más trágico o más cómico. Por supuesto, en la parte de arriba les dejo un enlace a la lista de reproducción completa de otras películas y cosas que recomiendo para el fin, para que puedan consultarlo también. Pero bueno, el día de hoy mi recomendación absoluta de la película chilena, El Agente Topo, realmente muy buena, excelente. Me hubiera gustado que durara más. Se me pasó súper rápido. No es tan cortita, es un documental completo, pero se me pasó súper rápido por lo bien armado que está. Y bien, pues espero que la puedan ver. No olviden comentarme qué les pareció, si les gustó, si no les gustó o qué otra recomendación les ha gustado más. También para que yo vea qué tipo de recomendaciones les gustan más y enfocarme un poquito más hacia allá. Con esto terminamos. Muchísimas gracias. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan información. ¡Suscríbete al canal!